Pobre tú que te creías Por las calles, para olvidar tus detalles Y así olvidarme de tus perjuicios El amor que conseguiste, el hombre que ahora te engaña Cierto que tiene algunas ventajas Carro, hacienda y mucha plata Para cumplir tus caprichos Sin dejar en entredicho que ha sido muy barata tu venta Me duele tu partida, pero será por un rato Que no hay pena en esta vida Que no vence a un vallenato Me duele tu partida, pero será por un rato Que no hay pena en esta vida Que no vence a un trago Chupa de pecho Pobre tú que te creías Pobre tú que te creías Que porque tu amor le diste a otro Yo me iba a tirar al vicio Y a arrastrarme por las calles Para olvidar tus detalles Y así olvidarme de tus perjuicios El amor que conseguiste, el hombre que ahora te engaña Cierto que tiene algunas ventajas Carro, hacienda y mucha plata Para cumplir tus caprichos Sin dejar en entredicho que ha sido muy barata tu venta Me duele tu partida, pero será por un rato Que no hay pena en esta vida Que no vence a un trago Me duele tu partida, pero será por un rato Que no hay pena en esta vida Que no venza con un trago ¡Chúpale pichón! ¡Oido más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oido más! ¡Oido más! ¡Claro más! Gracias por ver el video